Buen día, mi nombre es Cintia Tavín, soy nutricionista del Ix Hospital General de Quetzaltenán. La alimentación es un proceso por medio del cual nuestro cuerpo absorbe los nutrientes de los alimentos que nosotros consumimos diariamente. Es por esto que es tan importante que la alimentación sea una alimentación saludable, variada, completa, que no consumamos alimentos chatarra porque pues va a ser la base de nuestra nutrición, ¿verdad? Si nosotros que estamos consumiendo alimentos que nos nutren, pues nuestra alimentación va a ser buena, nuestra salud va a ser buena. Se celebra el Día Mundial de la Alimentación para hacer conciencia y para que todas las personas sepan que con una alimentación saludable podemos prevenir enfermedades crónicas, ¿verdad? Como la diabetes, la hipertensión. Y también, como nuestro país es un país que se ve afectado bastante por la desnutrición, más que todo infantil, pues para hacer también solidarizarnos con la lucha de la desnutrición, ¿verdad? Y poder ayudar a todos estos niños que se encuentran en estado de desnutrición a mejorar sus condiciones y a mejorar su estado nutricional. La alimentación saludable es una alimentación que es completa, es variada, es equilibrada, está acorde a la edad, al sexo, a los padecimientos de las personas, ¿verdad? Es por eso que acá en el Ix de Quetzaltenango, pues tenemos un equipo multidisciplinario que evalúa al paciente, evalúa su patología y en base a eso, pues ya se hace un trabajo conjunto con nutrición para aportarle la mejor alimentación que se pueda. Muchas veces, pues es necesario darle un soporte enteral, un soporte parenteral, a veces, pues únicamente una consejería, como es el caso, por ejemplo, de embarazadas y lactantes, porque pues la lactancia es el mejor inicio en la vida, ¿verdad? Respecto a la alimentación. El equipo de educación y los comités de promoción y prevención, pues apoyan bastante toda esta consejería, toda esta educación que se le brinda a todos los afiliados del Ix para mejorar su alimentación. Pues lo que buscamos es prevenir, prevenir que ya se den las enfermedades, pero cuando ya está el paciente enfermo, también darle el mejor soporte nutricional, la mejor alimentación, ¿verdad? Y a bajo costo, que también es algo que buscamos con la población guatemalteca. La población guatemalteca tiende a consumir muchos carbohidratos y pocas proteínas. La proteína, pues en la canasta básica es una de las cosas más caras, ¿verdad? Entonces la población tiende a consumir poca proteína. Y esta alimentación, pues muchas veces nos lleva a algunas deficiencias. Entonces tenemos que educar a las personas para que usen las mezclas vegetales, usen también los sustitutos de proteína vegetal, para que estén bien alimentados, para que estén bien nutridos y también un alto consumo de frutas y verduras porque las frutas y las verduras nos van a brindar distintas vitaminas, distintos minerales que nos van a ayudar a mantener una buena alimentación, a mantenernos saludables.